Salud por la buena vida hoy, vamos a rezarle a los santos creo, está grave A ver, cámara indiscreta La cámara indiscreta, la cámara indiscreta Acá están los chicos Jimbo ¿Será? Todos esos selfies Señor Ponce, ¿ya está con la podadora todos los días? ¿La acleta? ¿La acleta? ¿La acleta? La acleta la llevé a Chirco Un pueblito altoandino